Este programa es presentado por PBL Cargo, tu entrega segura, Irenco Auto Sales, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Y arrancamos mi gente, hoy jueves 4 de mayo, limpiando la energía como siempre acá en Chica al Día, agradecerle a todos ustedes la conexión día a día de lunes a viernes con la programación especial que tenemos para todos ustedes. Como siempre agradecerle y también comentarle a todos la importancia y el valor de sus comentarios, de sus preguntas a través de las plataformas digitales. Recuerden que nos pueden contactar en nuestro Instagram, pero también en nuestra señal del canal de YouTube. Ahí leemos sus comentarios que está en vivo para todos ustedes, además de todas las plataformas en donde estamos muy atentos de cada uno de sus comentarios. Para los que se preguntan dónde está nuestra querida Gaby, nuestra querida Gabriela Vergara está el día de hoy, un compromiso importantísimo que pronto podrán vivir y disfrutar a través de las plataformas y la pantalla de EBTB. Así que muy atentos a lo que viene con nuestra querida Gabriela Vergara, que si Dios quiere ya mañana va a estar con nosotros. Pero también recordarle a todos ustedes que preguntan muchísimo dónde puedo estar bien informado, buscar más información. Recuerden nuestra página web www.ebtb.online donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y yo les cuento que hoy tenemos un programazo, tenemos una invitada de lujo y hay que por supuesto nombrar a la estrella, a la imagen icónica de Venezuela. Porque hoy vamos a tener a nada más y nada menos que a Mara Conchita Alonso, así mismo como acaban de escuchar. Así que quédense conectados y atentos a la imagen de EBTB. Quiero aprovechar el momento para agradecerle también a mi diseñador venezolano en la ciudad de Houston, Mario Paroto, por haberme enviado este hermosísimo pañuelo, creación de él. Gracias querido amigo y por supuesto siempre apoyando el talento venezolano en cualquier rincón que se encuentre. Bueno, ustedes siempre son los que dirigen el programa y los análisis en verdades y mentiras. Ya han llegado muchos videos de personas que me preguntan qué está pasando con la relación entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Porque todos sabíamos o entendíamos que para Nicolás Maduro, Tarek el Alzheimer o a otros personajes era más importante y le salieron traidores. Y resulta que Diosdado Cabello también tenía sus preferidos, sus seleccionados, su grupete y también, mira, los traicionaron. Lo que ha dado como resultado final una unión ahora especial nuevamente entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro para tratar de protegerse de sus tramoyas y sus chanchullos. No sé, comenten ustedes, ustedes ahí pueden decir qué opinan de esa unión nuevamente entre ellos. Pero para entender mucho esto y para poderle darle forma según la neuratoria, la neurolingüística, vamos a entrar a verdades y mentiras. Música Ya va, un momento. Paquita está cantando la canción por una razón especial, ¿qué está ocurriendo? No, yo se las tengo, les tengo la perlita. Porque es que Nicolás Maduro, ahora lo que él llamaba a sus aliados, los está llamando rata inmunda. No la dije yo a la palabra, la dijo Nicolás Maduro y Paquita, por supuesto. Pero veamos el video y lo analizamos juntos. Están siendo los corruptos de la época, bandidos, casi todos están prófugos de la justicia, protegidos por el imperio norteamericano, como la rata inmunda de Rafael Ramírez, protegido por el imperio norteamericano, viviendo en un castillo, una mansión en Italia. Rata inmunda, rata traidora, más temprano que tarde, la justicia venezolana te pondrá los ganchos, ladrón de cuatro suelas. Hemos enfrentado la corrupción en todas las etapas y la seguiremos enfrentando. La seguiremos enfrentando, tengan ustedes seguros. Y yo necesito el apoyo de ustedes, el apoyo de la clase obrera, para meterme contra las mafias, los bandidos, los corruptos, estén donde estén, caiga quien caiga. El apoyo de la clase obrera petrolera, el apoyo de la clase obrera venezolana. Estén donde estén y caiga quien caiga. Cuento con su apoyo. Yo tengo una sonrisa contenida en este momento, que según el lenguaje corporal y la neuratoria lo podemos traducir como una satisfacción, como un logro final. Porque repito, y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a expresar, decimos siempre que el régimen está unido, pero ahora entre ellos se llaman rata inmunda, animal rastrero, y han salido cada día más personas que demuestran que no son tan aliadas y unidas al régimen. Y que ya Nicolás Maduro se está quedando solito en el barco porque las ratas están brincando y están saltando para salvar sus pellejos. Y que quizás la única hermandad que todavía le queda es Diosdado Cabello, el que pensábamos mucho según rumores de pasillo que era su primer enemigo. Pero bueno, vamos a pasar al análisis ahora de nuestro representante, que si quieres mío, el representante del régimen Nicolás Maduro, durante esa locución hablando de ratas y animales de la familia. La familia. Vamos a enfocarnos un poquito en su rostro. Si producción me puede colocar la imagen y congelamos el rostro de Nicolás Maduro un segundo para darles a ustedes algo importantísimo con referencia a la neuratoria neurolingüística. Y es que precisamente Nicolás Maduro iba frenando los labios mientras iba dando este tipo de locución. Movimiento bien extraño y muy poco conocido o visto en Nicolás, pero bastante peculiar para los que queremos analizar lenguaje corporal. Normalmente este tipo de gesticulación es cuando las personas están listas a morder, a dañar, a lastimar, a buscar cómo quitar lo que le puede hacer daño. Es un sistema de autoprotección. Pero Nicolás, ¿te tengo algo más? Es que tengo otra perlita. Vamos a ver este video, Nicolás, y lo analizamos juntos. Vamos a ver este otro. Como hice ahora, que le puse el sexta ticket, que es un derecho familiar, un ingreso en 40 dólares indexado a todos los trabajadores del país. Y el bono de guerra lo puse en 30 dólares indexado. Quiere decir que mes por mes va a ser indexado, no se va a depreciar. Y también le mejoré el ingreso a los jubilados, más de 650 mil jubilados. Y le mejoré la pensión a más de 5.400.000 pensionados y pensionadas que tenemos en el país. Haciendo justicia en medio de una guerra económica. Y sale la ultraderecha como que le doliera al país atacarme. ¿Vieron cómo cambió completamente el lenguaje y la forma en la que su boca se movía? ¿Vieron que el movimiento era diferente? ¿Que sí hizo un intento por tratar de estirar los músculos risorios, pero los músculos risorios no llegaban al nivel de la sonrisa extendida? ¿Se dieron cuenta que la movilización vocal o los músculos risorios y laterales empezaron a tener una movilidad distinta? Esto es porque de alguna forma él intenta mostrar felicidad u orgullo ante lo que él considera un éxito o considera una gran obra, pero el subconsciente, que es tan importante entenderlo, sabe que no es así y el músculo risorio no termina de estirarse, no termina de expandirse, porque la memoria hace que inmediatamente tu músculo responda a lo que realmente es. Nicolás, tú sabes que son migajas lo que le están dando al pueblo, pero que también es un desespero. ¿Cuánto costará el relojito que batías y batías? ¿Cuánto costará ese relojito? Le dejo a la gente de prensa que averigüe. ¿Cuánto costará ese reloj que tú tienes, Nicolás Maduro? ¿No será mejor que todas esas joyitas que tú tienes las empieces a vender para darle el recurso del dinero al pueblo venezolano? Bueno, no sé, opino yo, es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Dejen su opinión, como siempre, en las plataformas digitales. Pero feliz y orgullo por lo que hizo, no hay. Pero bueno, les hablé al principio con referencia a esa unión y esa nueva amistad, esa reconciliación entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. ¿Pero es que si tenían duda de eso? Vean este video y lo realizamos juntos. Veámoslo. ¿Qué sabe lo que hace un revolucionario? Cuando no tienen nada que dar, da la cara. Y eso fue lo que hizo el nuevo presidente Nicolás Maduro. Hizo su cara. Su palabra. Su compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de este país. Porque Nicolás lo siente. Y yo insisto, quien quiera creer que crea. No hay reunión donde nosotros no estemos, donde el presidente no reclama el tema de buscar recursos. Antes de hacer el análisis de Diosdado Cabello, no se dan cuenta que varias personas del público están dormidos. O sea, están fastidiados. Cansados de estar ahí escuchando. No sé, ustedes, obviamente, me imagino que lo vieron en las imágenes. Pero ustedes también se acuerdan en el pasado cómo yo les hacía los análisis del lenguaje corporal cuando Diosdado Cabello y Nicolás Maduro estaban juntos. Cómo había una señal de separación, de lejanía. Y no solamente eso, sino cuando ambos hablaban de ellos, cada uno se expresaba con temor y con cierta distancia, tratando de marcar una barrera entre ambas partes. Ahí están las cabezas caídas, dormidas, escuchando a Diosdado. Ahora son hermanitos, ahora son amiguitos. ¿Qué están tratando de cuidar? ¿Qué están tratando de proteger? ¿Cuántos más del chavismo van a seguir cayendo? Y se los repito a todos los hermanos que puedan ser, mis hermanos venezolanos que puedan ser chavistas y crean todavía en el régimen. Por tu cabeza también van a ir. No te sientas seguro y apadrinado porque tengas la franelita roja, porque ya demostraron que pueden caer los suyos y los no suyos también. Recuerden que a través de la neuratoria y la neurolingüística siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Rata inmunda me iré con la canción Animal Rastrero, qué buena la cosa. Bienvenidos a Sony Sobs Doral, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad. Por tan solo $1.25 todos los días, disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sony Sobs Doral.